Son, en eso son iguales. Va Marcia trancando a piernas firmes, la recuperó para Pérez, Pérez para Freitas, Freitas para Elisari. Al vacío, corre la pelota y la saca Lugo Magallanes, sinvergüenza en el rostro con un puntazo al vacío. Va parando Guillermo de los Santos, de los Santos para Freitas, Freitas con el varón, 23 de juego. De este primer tiempo el partido está 0-0. Elisari con la pelota aguantó y levantó la cabeza, a ver si arma la foto. Engancha el balón, se lo quiere sacar de arriba para generar superioridad, viudez no puede. Pelota por la derecha, viene para Pintados, Pintados que toca para Elisari, Elisari, tres dedos, Barcia. A la espalda, Adamero, gana la espalda, mete el centro, viene al área, paso de largo, tira a Baldo. ¡Gol! Defensor Sport y Navaldo, brillante jugada colectiva que se armó por el costado, derecho del campo de juego. Bárbara la jugada, abrió las piernas Balboa para que pase a Baldo. Y toque de cara interna, pierna derecha, los 23 de juego de este primer tiempo. Y poner la apertura en el marcador, gana Defensor Sporting 1-0 el gol de Abaldo. El botija mágico de la viola. Se juntaron los de arriba, se juntaron lo que saben, una linda jugada Defensor Sporting a todo vértigo. Por derecha, Barcia, parecía que iba a rematar Balboa, la dejó pasar. Y a Baldo la coloca abajo, al lado del caño izquierdo. No pudo hacer nada, Denis gana la viola 1-0. La pelota viene por el costado, zurdo de la cancha, uno tiene que andar levantando los pirinos. La pelota viene por el costado, izquierdo de la cancha, tiro libre, que va a ser viudese. La pone en el banderín, la había sacado casi fuera del campo de juego. Pierna diestra de viudese, todos al área, centro. Allá van saltando la costa, con los puños, saca la pelota ahora, tira el arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro, Danilo Cócaro! Una pelota en centro de viudese que cayó al área, quedó Rabona, suelta, sola. Y la agarró de emboquillada, pierna derecha, al número 17 del equipo de Cerro, Danilo Cócaro. Y a los 37 minutos de juego de este primer tiempo, pone el empate transitorio en el Francini. 1-1, Cerro y Defensor. La pelota quieta fue lo que incomodó a la viola en el fondo. Allí quedó muerta, después de ganar de cabeza a un jugador de Cerro, la quisieron sacar. Y Cócaro no dudó para pegarle de primera y marcar el tanto del empate. Están 1-1.